Calentamiento entre las primeras participantes, un golpe de amistad y de suerte con la prueba de 100 metros lisos femeninos, comienza esta edición de los Juegos de Deporte Especial. Esta es nuestra oportunidad para demostrar que avalemos tanto como cualquier otra persona, que no nos desprecien, que somos iguales que todos. Comienza como siempre un desfile inaugural con una representación de los centros participantes, desde Marmolejo a Huelma y de la Puerta de Segura hasta Alcalá Real. La participación más numerosa procede de Linares y Jaén. Eso de estar con sus compañeros, participar, verse con una medalla, llevar un día de convivencia tanto aquí como en los Juegos que se realizan, para ellos es determinante. Desde que empieza el año, ya empiezan cuándo son los Juegos, este año, qué día, dónde son, qué día es, es una actividad muy atractiva para ellos. 32 años seguidos, 27 centros de toda la provincia y 600 participantes en esta edición que, como las anteriores, organiza la Diputación Provincial para convivir y reivindicar derechos. Somos somos iguales y pueden jugar todo lo que quieras. Juan Carlos de Huelma está feliz, Miguel de Quesada busca su segunda medalla consecutiva y Erika agradece su suerte al apoyo de sus monitores y especialmente a su madre. Y a mi madre que me ve en la tele, por favor, lo quiero. El comentario lo comparte su mejor amiga, Inma, que también menciona a todos los profesores, pero además tiene palabras para ella y sus compañeros. Me he orgulloso de mí. Sí, yo no siento hacerlo por nadie. Yo le deseo que sean ganadores. Y de eso se trata de promocionar la actividad física, de que siga habiendo ganadores, un día de convivencia y una jornada para reivindicar, sobre todo, el derecho de todo el mundo a practicar deporte.